Cada día que pasa, tú me abrazas Más grande que la luna, es tu amor Cada día es inexplicable, te quiero más No quiero adorarte ni terminar Porque a pesar de mi fragilidad Tú llegas y me das tu verdad No, 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 no No puedo escapar, yeah Aunque no te pueda ver, yo sé que estás aquí No puedo describir tu amor por mí No alcanzo a comprender tu mirada en mí En la tempestad, tu voz me guiará Que ande por valles de sombra, tú me cubrirás Gracias a mí basta Tu voz me consuela Cada día es inexplicable, te quiero más Y yo quiero adorarte ni terminar Porque a pesar de mi fragilidad Tú llegas y me das tu verdad No, 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 no Aunque yo me desea morir, tú más en mi lugar La de roca fuerte que ya estás No quiero más Cada día es inexplicable, te quiero más Cada día quiero adorarte y no terminar ¿Por qué? A pesar de mi fragilidad Tú llegas y me das tu verdad No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo escapar No, no, no No, no, no No, no, no No me puedo escapar No, no, no No puedo escapar No, no No puedo escapar Gracias.